La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un salón literario por parte de Jonathan Fransen, un escritor que se ha dicho que viene a revivir la tradición de la gran novela norteamericana. Es totalmente correcto. Es uno de los grandes de la literatura contemporánea, era uno de nuestros pasivos. A Jonathan Fransen lo venimos invitando desde hace cinco años, finalmente nos acepta la invitación, abre el salón literario originalmente la idea era que lo presentara Carlos Fuentes, que nos iba a acompañar nuevamente a esta feria con sus últimos libros, con su último libro concretamente de literatura, Federico en el Rincón, pero estará Fransen, de todas maneras, y bueno, en su momento lo verán, mañana lo verán, con una novedad asociada al salón literario, que yo creo que va a ser de mucha satisfacción para todos los lectores y particularmente para Jonathan Fransen. ¿A usted como lector le agrada bastante? Sí, bastante. Además, evoca muchos de mis temas, hablando por cierto de Chile. Fransen ha ido de la mano en muchos textos con Pablo Neruda. Él ha mantenido una especie de diálogo en el tiempo con Neruda. Él está muy identificado con los temas latinoamericanos. Además, él es un ambientalista de primera, es un escritor realmente comprometido con el medio ambiente. Nos va a ser la satisfacción de nuestra estancia en Jalisco, inclusive de visitar la reserva de la biosfera de Manantlán. Ese es su nivel de involucramiento con el medio ambiente. Ese es un personaje de una gran dimensión. Además de que viene saliendo de una especie de silencio, acaba de presentarse un más reciente libro, después de que se fue prácticamente aislarse justamente a Chile, ¿no? Es correcto. Él es además un apasionado de Chile, de tal manera que se da ese círculo afortunado, ¿no? De la presencia de Chile, y lo mejor de su literatura, y la presencia de Jonathan Fransen en nuestra feria. Oye, con respecto a lo que se extraña en esta feria, pues se va a extrañar sin duda la presencia de Carlos Fuentes, ¿no? Sí, y la verdad es que lo vamos a extrañar, aunque también lo vamos a vivir, porque quizás el evento en el que hemos puesto más empeño y vaya a ser el mejor evento durante esta feria sea el homenaje póstumo que le hacemos a Carlos Fuentes, ¿no? Algunos de sus más queridos amigos, colegas, críticos, nos acompañarán en cinco sesiones para hablar sobre la vida y la obra de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue un gran aliado de la feria del libro. Pues él asistió a cerca de 13 ferias, o sea, 13 o 14 ferias. En dos ocasiones él nos abrió el Salón Literario con dos novedades, las tengo muy presentes. Cuando él sacó el libro del Naranjo y cuando La Frontera de Cristal, fueron lecturas de apertura de Salón Literario, pero además nos trajo grandes amigos de la literatura, gigantes de la literatura. Con él vino Steyron, con él vino Salman Rushdie, por ejemplo. Tomás Eloy Martínez la primera vez vino con él. En fin, un número muy importante de escritores que acompañaban a Carlos, bueno, por supuesto, a participar en diversos programas literarios de la feria. Oiga, y otro de los que ha venido apoyando mucho a la Universidad de Guadalajara es Gabriel García Márquez. ¿Qué nos puede contar acerca de él no vendrá a la feria, suponemos? No, él tiene rato que no viaja a eventos, como es muy sabido. Es otro gran amigo de la feria del libro. De hecho, con Gabriel García Márquez tuvimos la fortuna de abrir el formato del Salón Literario. Él fue el primer escritor que vino a abrir el Salón Literario en 1993, con la lectura de un inédito, por cierto, que fue una presencia impresionante, porque las colas para asistir a escucharlo le daban la vuelta completa a Expo Guadalajara. Y como ustedes lo saben, fue un nacido visitante a nuestra feria. Después él y Carlos Fuentes tomaron una iniciativa muy generosa hacia la universidad, por lo que los universitarios estamos eternamente agradecidos. Gracias a su apoyo, a sus becas como creadores eméritos, ellos fundan la Cátedra Julio Cortázar en la Universidad de Guadalajara, que año con año nos permite tener una media docena o más de destacadas personalidades de la literatura, el arte, la cultura, las ciencias sociales y la política, que es una gran aportación de Gabriel Hedda y de Carlos Fuentes. Y de las ausencias pasamos a las presencias, porque habrá, además del homenaje a Carlos Fuentes, dos homenajes a dos personalidades de la literatura que han marcado, sin duda, época en México. Sí, sin lugar a dudas. El homenaje que le hacemos a Elena Poniatowska, un ícono de la literatura, en México y en América Latina. Por sus 80 años. Y el homenaje que le hacemos a Fernando del Paso por los 25 años de su mayor obra, las noticias del imperio. Que, por cierto, nos motivó también traer como especial, en esta ocasión a la feria, a la ópera, una ópera, que la compañía de ópera de Tijuana, que es muy buena, por cierto, hizo sobre noticias del imperio. Va a estar como especial el lunes 26 en el Diana. Va a estar como especial esta ópera. Y también habrá en el Teatro Diana una lectura dramatizada. Habrá una lectura dramatizada de Diego Luna, que nos acompaña, también, bueno, tanto en el Festival de Cine como en la feria. Vamos a tener también un especial realmente interesante, asociado a la literatura, el mayor dramaturgo que haya tenido Estados Unidos, Tennessee Williams. Basado en Tennessee, en mi opinión, la mejor dramaturga de las nuevas generaciones, Jiménez Calante hace un libreto que lo titula Tennessee en cuerpo y alma, pero que trata de los personajes de la mejor, quizás la mejor obra de Tennessee, un entrevista llamado Deseo, que les da vida a través de esta obra teatral, con un reparto extraordinario, con Itatí Cantoral, con Hernán Mendoza, dirigida por Francisco Franco, que también es un excelente director. Va a estar como especial también en un nuevo teatro, que ya existía, pero que lo estamos reinaugurando, que es el Teatro del CEPE, que está en Tomás B. Gómez, muy cerca de la pista de hielo. Va a haber dos funciones, en este caso, martes 27 y miércoles 28, de este gran especial. Tenemos como especial también, en esta ocasión, cine. Bueno, aquí hay un movimiento monero sin precedentes, ¿no?, en el país y en el continente. Sale en estreno la película de Gis y Trino, la Tetona. Santos contra la Tetona, que por cierto es impresionante. A los dos días de salir a ventas está totalmente vendida esta función en el Diana, que esa va a ser tanto como el miércoles 28. Pero todavía hay boletos para la fiesta, pero después nos vamos con ellos mismos y con todo el reparto que es extraordinario, con los bichirs, que participan con vos en esta animación. Hay una fiesta en la arena, Coriseo, con ellos, y en donde vamos a lograr que el Santos luche contra la Tetona, ¿no? Dos caídas de tres en esa fiesta. Todavía hay boletos para quienes quieran asistir. Muy bien. Oiga, ya que habla de dramaturgia, también viene de Chile uno que es considerado el gran dramaturgo de Latinoamérica y que incluso en Europa es venerado como el dramaturgo, que es Guillermo Calderón. Sí. Bueno, obviamente, hay criterios, hay juicios. Mi opinión es que sin lugar a dudas es el mejor dramaturgo de América Latina y el mejor en muchos años. Y lo vamos a tener varios días. Él pasa casi toda la semana, está con nosotros, Calderón. Es de las grandes presencias. Viene Jorge Edwards también, por ejemplo, que es otro de los grandes escritores contemporáneos chilenos. Vienen cerca de 60 escritores de Chile. 60 de Chile. ¿Y cuántos en conjunto? Vamos a tener cerca de 700 escritores en la feria. Sí, porque viene además un grupo, viene una delegación de escritores brasileños, cerca de 20. Vienen escritores croatas, vienen escritores franceses, vienen escritores ingleses. La feria ya es un mosaico de expresiones literarias. Yo, por eso, en los últimos años, así como pondero a la feria como un gran evento librero, muy exitoso, con muchas derramas para la industria editorial y también para Guadalajara y su zona metropolitana, pero la pondero también como un gran festival de literatura. Porque precisamente, en parte por el impulso y el apoyo que dan las editoriales que hacen de la feria de Guadalajara su plataforma de lanzamiento de sus novedades cada año, hemos hecho de la feria un festival literario, quizás el más importante del mundo, no solamente por el número de escritores que asisten, sino por la calidad de los que están en Guadalajara durante estos nueve días, a través de diversos encuentros, coloquios, diálogos, en donde todos los géneros tienen cabida, se leen cuentos sobre cuentistas, formatos muy novedosos en donde los lectores dialogan con los autores, pero estos en su calidad de lectores a su vez. Creo que es de lo más estimulante que tiene en estos años la feria. ¿Hasta hay un encuentro de televisión? Hay un encuentro de televisión, hay varios encuentros de ciencias sociales, vienen personalidades emblemáticas, por ejemplo, en el encuentro que tenemos sobre medio ambiente, que todos los años se organiza en el marco de la feria, vienen los tres íconos, por así decirlo, precursores del medio ambiente o de la ecología en nuestro país. Viene Gonzalo Hafter, viene José Sarocan y viene Arturo Gómez Pompa. Todo el mundo reconoce que son los tres íconos. Los tres van a recibir un reconocimiento en la feria, van a participar, junto con algunas de las personalidades más relevantes en medio ambiente, como Julia Carabias, que estará presente, y ya sé que él es kurdia. Pero en aspectos internacionalistas, por ejemplo, viene otro chileno, Lucho Mayra. Todos los años con él hacemos un evento sobre las relaciones México-Estados Unidos. Viene José Miguel Insulza, que es el presidente de la OEA. Viene Enrique Iglesias, el expresidente del BID, y ahora secretario de la Organización de las Cumbres Ciberamericanas. Viene mucho talento la feria de Guadalajara este año. Sin duda. Y finalmente, los niños también tendrán mucho que leer, mucho que disfrutar de la feria. Sí, bueno, empezando porque es el espacio que realmente más cariño, más cuidado le ponemos. El patio infantil, que año con año viene creciendo. Este año van a ser 4.000 metros cuadrados. Bueno, con los talleres ya sabidos, pero también con un número muy importante de escritores especializados en literatura para niños. y con eventos que acercan mucho al niño con el mundo del libro. Muy bien. Pues estamos en su biblioteca y me queda una curiosidad. ¿Le queda tiempo de leer a Raúl Padilla? Poco, pero me los doy. En realidad no tan poco. Lo que pasa es que viajo mucho. Me la paso en los aviones. En los aviones. Y yo tengo, bueno, debo tener varios defectos. No falta quien me los señale, o los menciona, o los intuya, o los presuma. Pero uno de ellos es no poder dormir en los aviones. Entonces, yo tengo en mis, ahora tengo casi una residencia alterna en Los Ángeles, en donde estamos llevando a cabo un proyecto muy ambicioso para establecer un campus de la Universidad de Guadalajara allá, en donde ya, como lo mencioné, tenemos una feria de libro y tenemos un festival de cine. Viajo muy seguido. Son casi tres horas de vuelo. De hecho, son más de tres horas de vuelo. Viajo muy seguido a Chicago, donde es otro centro hispano. Bueno, por ejemplo, ahora tuve que viajar mucho a Santiago de Chile, que son once horas de vuelo. Y cuando menos hago tres vuelos a Europa por las diversas actividades asociadas a la feria y a las otras actividades de promoción cultural, tengo muchas horas de vuelo que las dedico a estudiar. Y como el problema de sueño no es nada más en los aviones, también padezco y gozo a su vez un poco de mal sueño, le llaman insomnio. Hombre, yo lo disfruto, pues aprovecho para avanzar en las lecturas. Muy bien. Pues muchas gracias, Raúl Parilla, por recibirnos en esta subbiblioteca. Y por último, Bryce, ¿cerrado? ¿Capítulo cerrado? Sí, para nosotros es un tema pasado. Sí, yo lo he reconocido. Fue un mal momento, efectivamente. La decisión del anterior jurado, por la respuesta que hubo de la comunidad cultural, dio lugar a un mal momento para el premio, pero fue solo eso. Para nosotros ya es un capítulo cerrado y ya estamos pensando y trabajando en la emisión de la siguiente edición, 27. Es un premio que desde que nació ha crecido, ha evolucionado y ha sido motivo de gran satisfacción y orgullo para la comunidad literaria y creo que lo va a seguir siendo. Muy bien. Pues le agradezco muchísimo que nos reciba aquí y felicidades por la feria y pues a disfrutarla. Gracias, además, gracias por esta posibilidad. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos, bueno, más bien aquí terminamos el programa de Enfilados. En esta que es la primera edición, los invitamos a que sigan mañana la segunda edición con Dolores Tapia, desde las 9 de la noche hasta las 10 y media. Gracias, pásenla muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!